El Fuser Guevara presenta En Hecho de la Historia RD Los últimos miserables días de Petán Trujillo Es una pena Por Alicinio Peña Rivera La Hora del Exilio Corría el mes de noviembre de 1961 Solo habían transcurrido seis meses apenas Desde la muerte a tiros del generalísimo Trujillo Los diferentes intereses que estaban en juego Para asumir el control del país Apelaban a todos los medios posibles Para vencer en aquella clásica disputa La traición no era descartada Los Trujillos más viejos querían perpetuarse en el control del país Después de todo Aquella era su finca desde hacía treinta años Era difícil cambiar esa mentalidad De calcitrante y racionaria El solo pensamiento de tener que ir a vivir a otro lugar del mundo Sin la ventaja y privilegio que tenía en la República Dominicana Les aterraba Mientras tanto Ramfisen quien su padre El generalísimo Trujillo Había soñado como su sucesor Había puesto en marcha desde su regreso un plan secreto Y había logrado ya sacar divisas y valores para los bancos de Suiza Italia, España, Francia y Canadá Por más de 600 millones de dólares Era evidente que pensaba en marcharse Aunque a los militares y al pueblo se le hacía creer todo lo contrario Resulta curioso que el generalísimo Con su enorme poder económico Apenas tenía en el extranjero las cuentas bancarias imprescindibles Para ciertas emergencias de negocios o de política Nunca se dedicó a acumular fortunas enormes en el exterior Pensando en un posible exilio Yo estoy muy viejo Para volverme ahora cobarde Pienso morirme aquí Sin haber perdido el mando Decía el dictador en sus últimos tiempos Por otra parte Héctor B. Trujillo Quien había sido ya presidente Carecía de liderazgo para bregar con aquella grave situación de crisis Petán, por otro lado se consideraba a sí mismo Como el único Trujillo capaz de superar el liderazgo de su hermano fallecido Pero el Departamento de Estado norteamericano Pensaba que la presencia de los Trujillo Como factor de influencia política en la República Dominicana Era un riesgo peligroso para la estabilidad del Caribe Ya de por sí conflictiva por la presencia de los comunistas en Cuba Con las cosas puestas de este modo Era fácil de prever lo que iba a suceder Después que Ramfisa abandonó el país la noche del 28 de noviembre Toda la presión de los intereses norteamericanos Fue echada al saco para que se produjeran los acontecimientos decisivos Cuando los aviones de la base aérea de Santiago Comenzaron a descarnar sus ametralladoras en la periferia de los campamentos militares de la capital Para forzar la jugada Petán salió a toda velocidad hacia la base de San Isidro Allí encontró que todo era confusión, caos, ineptitud y nerviosismo Nadie tenía la serenidad de pensar De que la base aérea de Santiago solo tenía una pista Y que un avión podía llegar fácilmente y dejar caer una bomba Que inutilizara dicha pista y lo demás era pan comido Pero es comprensible que el miedo a los norteamericanos Les congelará el ánimo a los líderes que tenían la responsabilidad De defender sus cuarteles de una agresión armada Cuando Petán llegó a San Isidro La base estaba bajo ataque aéreo Los aviones vampiros que pasaron disparando todo el armamento que llevaban Y Petán les vació todo el cargador de su Thompson en inútil réplica Ya iban lejos los aviones cuando Petán sacaba su pistola 45 Y volvía a disparar otras balas inútiles Entonces los vampiros regresaron y Petán no tuvo más remedio que salir a toda velocidad De aquel lugar que se había convertido en un pandemonium En medio de las noticias radiales confusas Las órdenes contradictorias y el alarido de sirenas En el corre y corre de aquella mañana memorable Los Trujillo apenas trataban de hacer un esfuerzo para controlar la situación Una cosa era evidente Las fuerzas armadas eran hechura de Trujillo y estaban cuidadosamente depuradas Si aparecía un líder a reclamarles lealtad las cosas podían resolverse Pero el problema era otro Ellos veían la verdadera amenaza en los barcos que estaban a la espera de intervenir Si la fase inicial de su plan fallaba La suerte de los Trujillo estaba decidida Nadie pensó en jugarse el pellejo y luchar Héctor B. Trujillo Quien siempre fue muy conservador Sabía que tenía que cuidar más que nada sus 11 millones de dólares Que guardaba en cajas de zapatos en una de las habitaciones de su casa Con eso podía vivir como un príncipe en cualquier parte del mundo De manera que su problema se redujo a una simple decisión Entonces se negociaron apresuradamente algunos arreglos Para que aquellos de la familia Trujillo que eran más importante pudiesen llevarse también algo Fue tan precipitada su salida que muchos llegaron solos Como patos asustados al aeropuerto Olvidándose de sus hijos y esposas Que tuvieron que irse en otros aviones Hasta Doña Julia La anciana madre del generalísimo De cerca de 100 años de edad La dejaron olvidada Y hasta última hora fue que pudieron subirla apresuradamente A un avión atestado que salía rumbo a Miami Petan se estableció primeramente en Madrid En un apartamento Luego se mudó a París Porque el departamento de estados norteamericano Había negado el permiso para que los Trujillo de cierta importancia Pudiesen pisar tierra de Estados Unidos Pero no bien acababa de vaciar sus maletas Cuando dio comienzo a una febril actividad Para tratar de regresar al país Soñando con que los elementos Trujillistas dentro del ejército Y los civiles más identificados con la dictadura Que ahora estaban siendo perseguidos Podían unirsele para recuperar el mando Para él Ramfis era un cobarde De quien no quería volver a oír ni el nombre Sobre todo le dolía que Ramfis Bajo cuya dirección fue sacada del país Secretamente la fortuna líquida del generalísimo Poniendo el dinero en cuentas a su nombre Se había incomunicado con sus familiares Excepto con su madre doña María Martínez Radames y Angelita De tal forma que todo parecía indicar Que la señora Martínez y sus hijos Pensaban quedarse con todo sin darle un centavo a nadie Flor de oro La primera hija de Trujillo Quien vivía en Estados Unidos Y cuya relación íntima con uno de los Vanderbilt Se comentaba entonces Puso el grito en el cielo Cuando estuvo al corriente de los planes de Ramfis Alegando furiosa que cuando ella era la única hija legítima De su padre Ramfis era un hijo adulterino Las demandas fueron radicadas en una corte de Suiza Basándose en la evidencia de que la mayor parte de la fortuna Estaba en bancos suizos Otros hijos naturales del generalísimo Se unieron al pleito contra Ramfis Flor de oro estaba fuera de sí Porque al parecer Ramfis había llegado al colmo De poner en entredicho su condición de hija del generalísimo Para ella era imposible presentar documentos Que necesariamente había que buscar en Santo Domingo Donde el medio se había vuelto hostil A todo lo que se relacionara con los Trujillo De manera que la única forma de tirar por el suelo Esa maniobra de su hermano Era llevando de testigos a sus propios tíos Para que atestiguasen en corte Pero todos pusieron excusas Evitando enemistarse con Ramfis Solo Petán dijo que estaba dispuesto A ir y contra los consejos y amenazas de Chemba Como le decían los hermanos a Héctor B. Trujillo Cuando no estaban en buenas migas con él Petán hizo sus maletas Y apareció en la corte suiza que ventilaba el caso Hablando hasta por los codos Mientras tanto Radamés era detenido en Francia Por orden de la corte suiza Y se pidió su extradición Por traficar ilegalmente con dinero Estuvo confinado por largo tiempo En un pequeño pueblo Mientras a base de dinero y de abogados Logró resolver su situación Como dato curioso debe mencionarse Dice que uno de los abogados del grupo de Flor de Oro Lo era nada más y nada menos que Richard M. Nixon Quien para esa época trataba de impresionar Con su título de ex vicepresidente de Estados Unidos Ramfis tronó contra Petán Por haberse ido de parte de Flor de Oro Y jamás volvió a dirigirle la palabra Acusándolo de traidor Mientras que Petán no perdía la ocasión Para acusar a su sobrino de traidor Cobarde y homosexual El vuelo hacia el conflicto Desvinculado de Ramfis Quien representaba una fuente inagotable De recursos económicos para cualquier empresa Y peleado con su hermano Héctor B. Trujillo A quien ni estando de paños y manteles Era fácil sacarle un centavo Para una aventura política Petán decidió entonces tirar el resto Por su propia cuenta No le faltaba ánimos para tratar de retornar al poder Sin la ayuda de la conflictiva familia Pero sus cálculos iban más allá De la apreciación sensata de las circunstancias Y, en fantasía Pretendía emerger de los escombros De una dictadura ya desacreditada Y sin argumentos para protagonizar la historia Un grupo de cubanos exiliados Le rodeó estimulando sus sueños A la vez que en gestiones revolucionarias Se iba extinguiendo rápidamente Los modestos fondos con que contaba El general para subsistir Pero su desesperación y su impaciencia Alcanzaban cada día notas más altas De peligroso desequilibrio Según decía entonces Restablecer el orden en la República Dominicana Era su obligación De lo contrario el país caería bajo el comunismo Y cuando estuviese en el mando Se encargaría de ajustar cuenta a Fidel Castro En este punto de su repetida perorata Los cubanos exiliados aplaudían con delirio Y Petán parecía verse ya como el nuevo hombre fuerte Del área del Caribe Ignoraba a aquel hombre en sus desvaríos Que ya todas sus posibilidades Estaban rebasadas por la historia En aquellos días febriles Viajó al Congo en busca del apoyo De otro trágico de la política moderna Moisés Tzombe Y escribió decenas de cartas A viejos trujillistas Que él consideraban podían unírsele En su aventura Voló de Europa a Nicaragua En busca de apoyo en el régimen de Somoza Pero nadie se entusiasmó mucho Con sus planes Solo el grupo de cubanos Que le hacía comparsa Le mantenía en ánimo De seguir su lucha contra el comunismo Y Petán Creyéndose ya un líder De estatura internacional Repartió entre aquellos consejeros políticos Que vivían del cuento Sus precarios recursos económicos Cuando desaparecieron sus últimos dólares Desaparecieron también Como por arte de magia Toda la corte de seguidores Que aplaudían sus locuras La situación personal de Petán Grave de por sí a esas alturas Cayó en una escalada de desastres París es una de las ciudades Más cara del mundo Y a raíz de una caída accidental En la cual recibió severas contusiones Comenzó un rápido deterioro Por lo que decidió volver a Madrid Entonces tuvo que doblegar su orgullo O morirse de hambre Recurrió de nuevo En busca de ayuda económica A las puertas de su hermano Héctor Bienvenido Trujillo Quien vivía en Portugal Después de oírles todos los regaños Que a aquel se le antojaron Soportando hasta que le llamara loco Recibe la promesa De que se le asignará Una pequeña suma mensual Estrictamente limitada Para cubrirse el pago De alquiler del apartamento Y la comida Pero Negro Trujillo pone como condición Que en lo adelante debe portarse bien Aquella ayuda tenía Todas las características de una limosna Sus ilusiones comenzaron a marchitarse Decía entonces refiriéndose A los militares de Santo Domingo Y sobre todos a los que él conoció Como incondicionales de la familia Trujillo Y que aún permanecen en las fuerzas armadas Yo entiendo Que los jerarcas Viven ahora muy cómodos Y no están en disposición de nada Puesto Que nunca en su vida Se habían visto manejando tanto dinero Y apoyo oficial Esta conclusión constituye Una revelación De una realidad palpitante En las dictaduras El militar no solo es el más comprometido En contra del pueblo Sino que a excepción De unos pocos privilegiados Es cuanto más miserable vive El hombre de armas Aunque se le haga creer lo contrario Como en el Quijote de Cervantes En este drama se repite La circunstancia De que el protagonista Comienza a aclararse Le la mente Y a despedirse De las ilusiones Porque adivina La proximidad de su muerte Esa gran realidad Es el triunfante enemigo De toda ilusión En esa triste etapa De la vida De Petán Trujillo Solo una persona Permanecía a su lado Cuidándole con dedicación Y haciéndole compañía Era Candita Su esposa Quien con aquel sacrificio Y lealtad Llevaba con abnegación Su cruz hasta el final Pagando con amor Y ternura Los tantos disgustos Que por causa De la vida desordenada De su esposo Tuvo que sufrir En los tiempos prósperos Un día Al parecer Petán percibió Por algún resquicio De luz Que penetró En su mente En penumbra Que la muerte Estaba muy cerca Y le comunicó A Candita Que se iba a morir A su tierra Es la llamada Atávica Del elefante Que presintiendo El fin Movido por un Resorte misterioso Se encamina A morir Al mismo sitio Donde descansan Para siempre Sus antepasados Candita sabía Que esa pretensión Era una locura Pero decidió Seguirle sin oponerse Enterado en Lisboa De los planes De su hermano Negro Trujillo Truena y amenaza Con retirarle La triste limosna Si su hermano Realizaba esa Colosal locura Pero Petán No le hace caso Estaba decidido Llevar su proyecto Hasta el fin Con solo el pasaje De ida Abordan en Madrid Un vuelo de Iberia En ruta Hacia América del Sur Pero que tiene Que hacer una escala Técnica en San Juan Puerto Rico Petán Trujillo Tenía impedimento De entrada A territorio Norteamericano Por orden Del departamento De estado Pero el hombre Estaba decidido A violentar Esa disposición Y todos los obstáculos Que le pusieran Por delante Cuando el jet Aterrizó en San Juan Para una escala De una hora Los pasajeros Bajaron para estirar Sus piernas Y curiosear En el aeropuerto Petán y su esposa Candita también bajaron Pero cuando el avión Volvió a despegar Faltaron dos pasajeros Que habían desaparecido Fui avisado En mi casa De que Petán Estaba escondido En algún lugar Del área de Carolina Me dijeron Que estaba enfermo Y que los inspectores De migración Los buscaban afanosamente Entonces pedí A mi informante Que me llevara a verle Llegamos a la urbanización Sabana Garden Y allí En una modesta casa Le encontré Después de varios Incidentes legales Donde aquel anciano Tuvo que comparecer A una corte federal Para pelear su derecho A morir en paz No ya en su tierra Sino en cualquier lugar Porque ya no había Para tantos procedimientos De ley Murió un día Sin haberse decidido Su caso en la corte La muerte de Petán Trujillo Liberó al juez De la corte federal De San Juan Quien contemplaba La triste responsabilidad De devolverlo De su última procedencia Por haber entrado Ilegalmente a territorio De Estados Unidos Violando las leyes De migración Su cuerpo fue enterrado En un cementerio Que existe En la calle marginal De la avenida Valdoriotti de Castro A unos dos kilómetros Del aeropuerto Del aeropuerto de Isla Verde San Juan Puerto Rico Los despojos de Petán Trujillo Luego de permanecer 22 años En el cementerio De la corte federal De Isla Verde En San Juan Puerto Rico Su osamenta Fue sumada El 11 de septiembre De 1991 Por su hijo Luis Eduardo Trujillo Reynoso Y transportada Secretamente Hacia Santo Domingo Yo no me quiero morir